No me gusta perder, el sentimiento de perder es algo que me molesta y que trato de hacer lo más posible por no y desde chiquita he sido así. Ella es Liliana Ibáñez, una de las 10 mejores nadadoras del mundo. Vengo de la Copa del Mundo de Tokio y la Copa del Mundo de Singapur, que fueron dos de las 7 paradas del Tour de Copas del Mundo que tiene la fina y bueno, yo tuve la fortuna de asistir a las últimas dos y estoy muy contenta con los resultados. 53 segundos por primera vez en los 100 libres, 6 récords mexicanos y dos finales con las mejores del mundo. En entrevista con Ultimex, la mexicana comentó que ser la mejor nadadora mexicana no es su meta. Estoy feliz, pero no me quiero ir así como a la dimensión nacional porque realmente el sexto lugar de esa Copa del Mundo me catapulta a pelearle a cualquiera que está dentro del top 15 del mundo. O sea, en la mañana de ese 100 libres, la mejor nadadora española, que España es una potencia en natación, rompió el récord español con 53.18. Yo cuando vi ese tiempo dije, ah caray, qué tiempo paso. Y en la tarde yo me tiro 53.19. Y lo primero que pensé cuando salí dije, no puedo creer que también estoy en esa dimensión. Entonces, o sea, estamos hablando del récord español, los récords australianos, o sea, estamos hablando de países de top. Entonces, pues yo no quiero tanto decir, soy la mejor nadadora mexicana, o sea, yo me tengo que ver a una dimensión mundial para poderle competir a una dimensión mundial porque si yo me quedo pensando que le saco tres segundos a la segunda mejor mexicana, pues no voy a llegar a ningún lado. La nadadora de 100 metros libres recordó que al tomar la decisión de irse a Estados Unidos para entrenar, no era olímpica. Ahora tiene mucho por hacer. Tampoco puedo pensar en mantener mi nivel porque entonces lo voy a reducir, lo voy a bajar y mantenerlo no es la meta. La meta es superarlo. Tengo una lista de cosas que tengo que hacer. Tengo que ser mejor en muchos aspectos. Tengo muchas áreas de oportunidad, técnicas y tácticas, pero más técnicas. Yo creo que en la ejecución, eso es lo que más aprendí, la ejecución. En la ejecución, yo si me tuviera que calificar, yo creo que me saqué un 9.5 en ejecución. Y eso es difícil porque ahí es donde entran los nervios, entra la preparación, entra todo el ritual que haces antes de nadar, entra la preparación física, mental, psicológica, espiritual. Entonces, en todo eso yo creo que lo hizo excelente. Ahora tengo que incrementar la parte técnica y táctica, o sea, el entrenamiento. Ibáñez dijo que lo mejor de su participación en las copas del mundo de natación de curso corto de Tokio y Singapur fue mostrar que hay una mexicana que puede competir a nivel mundial. Tú podrás pensar que de 54.27 a 53.19 pues es un segundo y cachito, o sea, no es mucho, pero la gente a nivel mundial que conoce de natación o la gente que conoce lo que es una centésima de segundo en natación sabe lo que es bajar más de un segundo a estas alturas del partido porque pues no soy una novata, o sea, ya soy olímpica, pero los entrenadores estaban impresionados. Dicen, de hecho al final algo gracioso fue que me fui a despedir de las holandesas y su entrenador me dice, oye, en una semana le bajaste y le bajaste. Dice, te doy dos semanas más y les ganas a ellas dos, entonces es todo padre porque se dieron cuenta de la mejora que hubo, se dieron cuenta que hay una mexicana que tiene tiempos de nivel mundial y se dieron cuenta que a lo mejor no estaban acostumbrados ellas a nunca haber en estas copas del mundo pues alguien de México que estuviera en una final y ahora ya me conocen, ya saben que estuve ahí y creo que me hacen parte de ese grupo de nadoras a las que tienen que competirles. Liliana Ibáñez tiene una licenciatura en planeación urbana, una maestría en desarrollo urbano y quiere hacer una maestría en economía, sin embargo ahora su atención está en calificar para los Juegos Olímpicos de Tokio. Con información de Sergio Abarca, Guión de Araceli Rivera e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.